Muchísimas gracias a todos por estar atentos a esta intervención y vamos a avanzar con ella. Esta intervención se realizó a finales del 2019 y es en una zona, en la zona 2.1 de Valenciana de la Concepción, que es la meseta central, donde se considera que es una zona de producción y de carácter habitacional, con lo que tiene la máxima protección del BIC de Valenciana. Esta es la calle Juan Ramón Jiménez. Esta en concreto, no sé si con el cursor que lo estoy pasando conseguís verlo, la parcela intervenida. La calle que baja hacia el sur es la calle Alamillo, para que os ubiquéis. Y hacia el sur es la calle Ruiseñor. Bueno, un poco para que veáis el estado inicial de cómo estaba la parcela. La parcela tiene aproximadamente unos 300 metros cuadrados. No tiene más, de los cuales no se excavó la totalidad porque se reservó una parte para… dentro del proyecto arquitectónico era reservada para almacenes, o sea, almacenes, para garajes. Perdón. Se retiró todo el paquete inicial con maquinaria pesada y la cota de la obra era a un metro. Lo que identificamos en ese paquete no se llegaron a detectar estructuras. Precisamente se detectaron las estructuras justamente a la cota de afección de la obra y ese paquete inicial sí proporcionó una enorme cantidad de materiales. De todo tipo. Cerámicos, líticos, metálicos. Y entonces, a la vista de la situación que tenía, que no podía ascribir los materiales a estructuras concretas, decidimos hacer una cuadriculación del terreno, o sea, del espacio y establecimos una serie de cuadrículas de tres metros, de tres por tres y lo estuvimos denominando de norte a sur con letras y de este a oeste con números. Una vez que conseguimos medianamente identificar estructuras, nos encontramos, pues, como los que estamos más o menos habituados a trabajar en Valencina, una multiplicidad de estructuras negativas. Algunas prácticamente arrasadas y otras que presumimos que tenían mayor potencia. La cuestión es que nos tuvimos que quedar por ahí, porque, claro, evidentemente, como esa era la cota de obra, pues, no pudimos avanzar en la excavación de muchas de las estructuras, como podéis observar en estas imágenes. El elemento, digamos, digamos, más significativo desde el punto de vista estructural es una posible estructura de cabaña, que sería esta semicircunferencia que se mete hacia la calle Juan Ramón Jiménez, que tiene aproximadamente unos seis metros de diámetro, que está, a su vez, cortada por sucesivas estructuras, que representarían fases diferentes de la ocupación de ese espacio, con algunos agujeros de poste, pero que no sabemos asociar si está relacionados con la estructura que presumimos que es una posible cabaña o a otro tipo de elementos. En esta imagen quizás lo podéis observar mejor, está remarcado para, bueno, para tener una imagen más concreta de los elementos estructurales de los que en ese momento disponíamos. Esto es una fotogrametría que, bueno, que tiene evidentemente sus limitaciones, pero que ilustra bastante la complejidad estructural de la zona. Como sabemos, no es nada nuevo en Valencina. La mayor parte del yacimiento de Valencina, pues, presenta estas dificultades, ¿no?, esta sobreposición de estructuras, y a veces es difícil determinar, sobre todo en las circunstancias de las excavaciones, en el ámbito de las actividades preventivas, pues, identificar con nitidez, digamos, la sucesión de momentos de ocupación de los espacios. Lo más importante, lo que yo quería resaltar, porque no tenemos otros elementos, digamos, de especial significación, son los materiales que proporcionó, y a ello nos vamos, digamos, a ceñir. Los materiales, pues, también, como ya sabemos los que, o ya sabéis los que habéis trabajado en Valencina, el volumen es absolutamente ingente, sobre todo lo de material cerámico, incluso de fauna, y hemos hecho una selección que ahora os expondré, y luego trataremos otras cuestiones de tipo ideológico, superestructural, o como queráis llamarlo. Los elementos de hueso trabajado son escasos, son bastante escasos, y básicamente lo que tenemos son punzones, alguna que otra paleta, y, en concreto, hay un elemento que parece ser una especie de aguja o alfiler que intenta, o sea, que intenta que tiene una cabeza de sesión subrectangular, pero muy burdo, muy mal acabado, digamos así, ¿no? Y, básicamente, también es cierto que todo el volumen de material no ha sido aún tratado, ya sabemos las dificultades que tenemos para cometer este tipo de estudios en su integridad. En cuanto a los elementos metálicos, este elemento que aparece aquí, yo tengo mis dudas de que sea efectivamente, digamos, ascribible a la edad del cobre. Pero, sí, evidentemente, tenemos una especie de cincel, este cincel pesa 83 gramos, luego este, hay un escoplo, el escoplo pesa 19 gramos, está en bastante buen estado de conservación, pero no ha sido todavía analizado en su composición. Los elementos líticos, pues, básicamente, tenemos láminas de sesión trapezoidal, de sesión triangular, con retoques en sus filos activos y de diferentes materias primas, desde el Siles hasta algún gabro. Pero tampoco tenemos aún hechos estudios de carácter petrográfico o mineralógico. El cristal de roca, que es relativamente frecuente, y en concreto, por ejemplo, en la excavación que se hizo en Calle Trabajadores, dio un volumen bastante destacado de este tipo de materia prima, pero no tenemos ningún elemento que pueda hacernos pensar en que son núcleos o que son láminas, parecen mal, más apuntar a algún resto de tallas. En cuanto a las puntas de flecha, tenemos tres puntas de flecha de base, perdón, de aletas. En concreto, esta de mayor tamaño que aparece aquí en la diapositiva, es de las que yo denomino como factoría, y permítanme la licencia, factoría Montelirio, por el tipo de retoque que tiene, pero claro, esta es de menor tamaño y, por supuestísimo, de menor calidad. Y luego otra en Siles, de base cóncava, que presenta un resto de córtex, ¿no? La industria macrolítica son los únicos dos elementos que tenemos de ella, bueno, sí, con la excepción, evidentemente, de algunas moletas, de fragmentos de molino, pero aquí tenemos una hacha pulimentada en anfibolito, esta otra que desconozco, desconocemos en concreto de qué tipo de materialítica está realizada, ¿no? La cerámica, bueno, pues, ¿qué contar de la cerámica de Valencina? Prácticamente más de lo mismo, pero con la excepción de que hay una gran escasez de grandes contenedores. Existen muy pocos grandes contenedores. Hay abundancia de platos, abundancia de platos, sobre todo, de borde almendrado, y cazuelas y cuencos de pequeño tamaño. No hay nada de unas dimensiones que sean extraordinarias como en otros puntos del yacimiento. Los típicos, por otro lado, los típicos crecientes o, bueno, perforados, algunos planos y otros de cesión circular. Y aquí, en la parte inferior, pues, sin lugar a dudas, en principio nos planteamos la posibilidad de que fuera una especie de pesa de telar y tal, perdón, una especie de peso de red, pero nos inclinamos a pensar que es una especie de fusayola, ¿no? Básicamente, no voy a insistir más en la cuestión del material cerámico porque es el recurrente, digamos, en todo el yacimiento. Con la excepción, por ejemplo, de que sí hay algunos que presentan una especie de engobe rojo, una especie de engobe rojo, y lo que sí tengo que resaltar es que la gran mayoría del material, que no está, por supuesto, todo procesado al día de hoy, tiene una calidad excepcional, una calidad excepcional, tanto en sus tratamientos de superficie como en su cocción, incluso en su grado de conservación. Bueno, esta cuestión la he denominado como superestructura ideológica por los elementos que estamos manejando. Tenemos un fragmento de ídolo placa que no sé si podéis observar la decoración del triángulo y luego no se ve con nitidez, pero el triángulo está relleno de una especie reticulado. Luego tenemos un pequeño betilo que está elaborado en carbonato cálcico, a este sí se le ha hecho analítica, este en concreto o bien es un alabastro o bien es en mármol. Y en la imagen central, pues sí tenemos un betilo fragmentado por su parte mesial y desconocemos qué tipo de materia prima sobre la que está elaborado. No tenemos datos en ese sentido porque todavía evidentemente no se han hecho las analíticas correspondientes. pasamos a la cuestión de los restos antropológicos que han aparecido. Han aparecido únicamente dos cráneos. Este estudio lo ha hecho la doctora Victoria Peña de la Universidad de Granada. La excavación como podéis imaginaros, como podéis ver en la fotografía de la excavación, la excavación no se pudo concluir como nos hubiera gustado. Es decir, hacerlo en su integridad, agotando las estructuras o por lo menos definiendo las estructuras. Fue literalmente imposible. entonces, esta estructura que no está definida, no sabemos lo que es, aparecieron dos cráneos, uno junto al otro, pero sin contacto entre ellos. Uno de ellos que quizás es el que está mejor conservado, es un individuo adulto de entre 20 y 30 años. A partir del análisis del cráneo presenta una robustez media, posee dientes pequeños y un relevo occipital marcado. Tafonómicamente destacamos que evidentemente tiene concreciones de carbonatos, luego en la parte trasera del cráneo marcas de roedores y por supuesto vermiculaciones por raíces. Los dientes aparecen fracturados en vertical y existe un colapso del malado izquierdo pero in situ. En esta imagen donde se ven las órbitas oculares presenta una serie de perforaciones de perforaciones que son es lo que se denomina como criba orbital. Esta criba orbital se debe fundamentalmente a momentos de déficit alimentario. De todas formas este individuo presentaba una dentición bueno dentro de lo que cabe es relativamente buena. Aquí sí hay una hay digamos cierta hipoplasia pero lo que es el desgaste dentario el que se detecta posiblemente sea debido a una sobre masticación no por comer cereal que ha sido digamos machacado en los en los molinos de granito que siempre suelta grano y ese grano se consume y y altera o alisa los dientes no en este caso no es por consumo de ciertas de ciertos alimentos que no han sido bien cocinados o que o incluso pudiera ser alimentos crudos y y en cuanto a esta otra imagen bueno pues un poco ilustrar que la fusión epificial no está no está completada ¿no? El segundo individuo que está peor conservado se trata de un individuo una chica un juvenil de entre 15 años más o menos 3 y de complexión muy frágil perdón muy gracia pero de esta no podemos decir gran cosa porque porque los elementos de lo que se dispone no dan para aportar mayor información esta cuestión la he metido dentro del ámbito de la superestructura ideológica porque el hecho de que aparezcan cráneos sin el resto del esqueleto es bastante frecuente en Valencia no es ninguna anomalía no es nada extraño y sobre todo tenemos un caso paradigmático es el caso de la calle trabajadores donde si aparecen exclusivamente en los momentos de digamos cierre o sellado o condenación de las estructuras exclusivamente los cráneos y bueno y ya solamente el agradecimiento a mis compañeros que han estado junto a mí y a los que me han ayudado a esta esta a sacar adelante esta intervención con todas sus limitaciones y con todos sus problemas y bueno con esto termino mi intervención muchísimas gracias y espero que bueno que os haya ilustrado un poquito más sobre Valencina gracias